Buenas gente, ¿a qué nos esperaban un video tan pronto? Pues yo tampoco. Y es que se nos viene una colaboración, y es con Street Fighter V. Así que les daré toda la información que ha salido de momento, y más las notas de desarrollo que ahí también hay cositas importantes. Bueno, esta colaboración estaría llegando en marzo, y de momento la página nos está dejando un código. Con este código obtendremos 500 rubis, y su fecha de expiración es hasta que termine la colaboración. Así que ya pueden utilizar este código hasta off. Imagino que la colaboración va a terminar a finales de marzo. Y bueno, puede que digan que 500 rubis es poquito, pero cuando llegue la colaboración, nos estará llegando otro código. Así que atentos a eso. De momento los personajes que se han visto son Ryu, el cual no creo que necesite presentación, pero igualmente le tenemos que dar una presentación. Él es una persona humilde y respetuosa, que viaja a través de todo el mundo para pelear contra nuevos oponentes. Él entrena cada día para suprimir el Satshu enojado. ¡Chun Lee! La muchacha piernotas. Chun Lee se volvió detective a los 18 años para encontrar a su padre desaparecido. Ella juró destruir a Shadoru, una organización que estaba involucrada en la desaparición de su padre. Ella también se preocupa por sus aliados, incluyendo a Kami, la cual estaba envuelta en el accidente Dolls. Y también estaría incluyendo a Chun Lee Nostalgia, la cual es la Chun Lee que se puede ver en toda la saga de Street Fighter Alpha. Y la verdad es que está muy bien hecha. Y bueno, no les voy a decir de nuevo la intro de Chun Lee, pero igual que pase un clip del Street Fighter Alpha. Y con estos 3 peleadores revelados, solo faltan 3 más. Y aquí es donde le tengo que dar créditos al Discord no oficial de Kofas, porque ahí ya estuvieron poqueteando un poco en el código HTML de la página. Y eso nos estaría revelando los 3 siguientes personajes. Uno de ellos siendo Akuma, y ya que fuimos el señor de las intros, le vamos a dar a Akuma también una. Akuma, o Gouki conocido en Japón, el hermano de Gouken. Este luchador, por las ansias de alcanzar la fuerza definitiva, abrazó voluntariamente el poder del Satsu Nohado. A pesar de estar bajo este poder, él lo logra mantener a raya para conservar su personalidad y conciencia. Y si, lo más posible es que Akuma llegue como Mufasa, ya que en Mega Man X Dive cuando hizo colaboración con Street Fighter, Fighter V, llegó como Mufasa. Bueno, es su diseño en ese juego, así que yo digo que lo más posible llegue como Mufasa. Si llega con su diseño normal, sería algo sorprendente. También en los filtros tenemos el nombre de Vega. Lo más posible es que sea Bison, el de rojo, el militar. Ya que bueno, en América se cambiaron los nombres de Vega, Balrock y Bison. Así que eso provoca mucha confusión, pero para mí que sí o sí es el Bison que nosotros conocemos en estos lados del charco. Master Bison, o en el Street Fighter V, Lord Bison. El antagonista principal de toda esta franquicia. Y uno de los pocos usuarios con vida que puede manipular el Psycho Power. Jefe de Chadoru, y siendo uno de los cuatro grandes maestros de Chadoru. Los otros siendo sus soldados más poderosos. Balrock, Vega y Sagat. Este último lo traicionó. Así que ahora es parte de la gran lista de enemigos que se ha hecho Bison. Y el último nombre que se puede leer es Luke. ¿Y quién chucha es Luke? Luke siendo uno de los últimos personajes DLC de Street Fighter V. Y siendo un personaje que tendrá un rol más importante en el siguiente juego. O sea, en Street Fighter VI. Un joven que vivía una vida tranquila junto a su padre, Robert Sullivan. Hasta que llegó aquel fatídico día donde en un centro comercial habían puesto una bomba. Su padre tuvo que pegarle para que volviera en C y escapara. Y así Robert dio su vida para salvar a toda la gente del centro comercial. Por este accidente Luke crecería con los ideales de detener el terrorismo. Uniéndose al ejército y entrenándose hasta el cansancio. Aunque más tarde se empezaría a cuestionar el camino que ha tomado su vida. Y tras un combate de calentamiento contra su coronel Gile y una borrachera. Él empezaría a darse cuenta que para ser como el hombre que fue su padre. Tendría que lidiar su propia batalla. ¡Quizás con este personaje divas detalles! Pero es un personaje totalmente desconocido para muchos. Es más, fue un personaje que cuando salió su trailer hubo fans que no le gustaron para nada. Pero hubo fans que le gustaron. En sí, este personaje estaría siendo parte de la nueva generación. Y bueno, KOF XV también está teniendo personajes de la nueva generación. Así que si a uno no le gusta, bueno, no queda otra. Las empresas necesitan ir renovándose, necesitan ir creando nuevas caras. Es algo que le pasará a todos los juegos de pelea. Mortal Kombat, Street Fighter, KOF y un largo etc. Así que como diría Isla... Mira para allá viejo culiao. Creo que eso no dice la canción de Isla, pero bueno, se entiende el punto. Aunque bueno, para mí habían otros personajes para representar a la palabra que no quiero decir porque ya me está dando un cringe. Entre ellos, Menap tiene el factor waifu. Otro podría haber sido Rashid. Me agrada este tipo, es divertido de jugar con él. Laura, aquí tenemos otra poderosa waifu. Pero bueno, para darle más protagonismo al otro personaje. Porque se nota que Capcom quiere a ese personaje. Ojalá no le pase la de Capitán Comando. Pero bueno, en sí, lo que más me pone triste es que no hay rastros de Ken. Pero bueno, todo se va a saber con el tiempo. Cualquier información nueva se estará dando en el Discord. O también, se estará dando en algún directito que hagamos. Logré conectar el spameo. Tic, listo, podemos terminar el video. Y sé que dije que íbamos a hablar de las notas de desarrollo. Pero creo que eso ya lo dejaré para otro video. Porque no me di ni cuenta y esto se terminó alargando. Así que si estas filtraciones no llegan a concordar, ustedes se olvidan de este video. No existe. Así que déjenme en los comentarios qué personajes ustedes creen que faltan para la colaboración. Y con eso ya nos vamos despidiendo. Recuerden dejar su me gusta, su comentario, unirse al Discord, suscribirse, activar la campanilla. Y esta vez un saludito bien especial para la gente que apoya todo el contenido de este canal. Esas personas que no solo se quedaron con el Kofitas o con el SNK Alestar. Sino para la gente que está apoyando todo, todo, todo el contenido. Un bellazo para ustedes. Y recuerden ver el video de Receptumar. Hasta la próxima.